Y bueno, regresando a los temas de las familias y regresando también al tema del cine, no se les olvide ponernos likes, no se les olvide tuitearnos, no se les olvide comentar en nuestras redes sociales facebook.com diagonal tu canal m o en twitter arroba canal m para que pues nos comuniquen todo lo que quieran saber o que quieran preguntar o que quieran pues aplaudirnos, rechiflarnos, otras cosas relacionadas con el cine o relacionadas con la programación. De este su canal m una vez más fernando bastarrachea comentándoles todo acerca del séptimo arte y bueno vámonos regresando al tema de pues las familias que no aparentan ser lo que son ante el público y bueno vámonos con una persona pues bastante conocida en el mundo del inframundo en la historia de eeuu se trata de richard kuklinski un esposo amoroso un padre ejemplar puede pasar desapercibido no lo que nadie sabe es que durante pues mucho tiempo más o menos desde los 60 hasta los 80 él fue conocido como el hombre de hielo él era un asesino a serie contratado por una de las familias mafiosas más importantes no no tiene que ver con la otra película pero pues también por ahí va y esta película no es nada cómica es de corte bastante serio y pues esta persona richard kuklinski el hombre de hielo que así es como se llama esta película había presumido de matar más de 100 personas y no mostraba ningún reproche por haberlo hecho sin embargo pues su única su único lamento fue lastimar a su familia y no haberles contado pues todos estos atracos y la película cuenta con las actuaciones del gran 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 michael shannon en el papel de este personaje lo podrán recordar como el general south en la última película de superman man of steel y la película también cuenta con la los protagonistas winner chris evans ray liotta y una aparición un poquito chistosa pero fugaz y memorable de james franco y bueno yo tuve la suerte de ya ver la película recuerdo un poquito al estilo de películas que se hacían de corte mafioso de corte gángster durante los años 80s y 90s quisieron retornar un poquito en ese estilo sobrio no tan estilizado directo al punto que nos muestra pues diferentes facetas de este personaje richard kuklinski que pues lo vemos en un en un modo como postridimensional no no sin los lentes no me refiero a eso me refiero a la actuación donde se muestra pues un personaje con cualidades pues redimibles no por un lado pues es un esposo que ama a su familia que ama a su esposa a sus hijas se compromete directamente con su trabajo y por otro lado vemos a esta persona pues sanguinaria que parece no tener ningún sentimiento cuando realiza pues sus asesinatos pero bueno basta de dejarlos fríos aquí está el trailer de The Iceman el hombre de hielo